Esta reunión se pidió por una sencilla razón de que hay una nueva disposición del gobierno de la provincia de Córdoba que todos los centros de jubilados tienen que estar inscritos en IVA, en renta, en personal jurídica y todo lo que sea relacionado, municipalidad, todo tiene que estar todo en regla para que el PAMI nos mande los valores correspondientes, ya sean los bolsones, apedicuría, enfermería, talleres todos tienen que estar al día, entonces una vez que estemos todo el día el PAMI Buenos Aires, que es el que maneja el dinero, que es el PAMI Buenos Aires para que nos manden los valores correspondientes ¿Hay muchos centros de jubilados en Villa María, Villa Nueva y la región sin los requisitos? Sí, son muy muchos, son muchos, hay muchos que por ejemplo Río Tercero que es la zona que nos corresponde a nosotros, hay gente que no puede venir pero son muy muchos, son ciento y algo del centro de jubilados que tenemos en la provincia de Córdoba Que hasta ahora venían funcionando bien sin estos requisitos Todo perfectamente bien, lo que pasa es que esta nueva disposición de la gobernación hace, como se llama el problema, el problema es que nos van a descontar unos importes que son bastantes altos, el que no está encripto, por eso esta reunión le hemos dado toda la papelería para que se pongan todos al día una vez que estemos todos al día, los que están al día van a recibir los valores correspondientes y los que no están al día van a tener que esperar una vez que se hagan todos los papeles correspondientes se manda todo a Córdoba, Córdoba manda a Buenos Aires y allá le van a remitir los cheques Además, el PAMI ha sacado, ustedes conocen la tarjeta azul Bueno, con esa tarjeta azul va a estar todos los centros jubilados tienen que estar en internet, todo, porque todo el dinero que le corresponde a cada centro va a ser todo depositado en su correspondiente caja de ahorro en el Banco de la Nación Argentina Bien, esto hizo entonces que algunos centros de jubilados estuvieran diciendo que había demora en entrega de bolsón Claro, exactamente, lo que pasa es que hay algunos que no sabían cómo era la nueva disposición Entonces todo el mundo venía y no protestaba Che, ¿cuánto entregan los bolsones? Están todo el día, esa es la reunión pura y exclusivamente para explicarle a la gente cómo tiene que ser Entonces, una vez que tengamos todo eso, no va a haber ningún problema vamos a seguir todo como corresponde ¿Es muy difícil o muy caro que puedan adaptarse a esta nueva disposición? No, no es difícil, lo que pasa es que es una demora por lo menos de entre 30 a 45 días porque tenés que ir a renta, todo eso lo tiene que hacer el contador y el contador es el encargo de hacer todos esos trámites y eso demora entre 30 a 45, a lo mejor 60 días Hay mucha gente que ya inició los trámites y el contador le dijo que iba a demorar pero con tener una copia de que el trámite se inició con eso ya basta para mandar todo a Buenos Aires ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!